Muy, muy importante para la familia, para los compañeros que hoy nos han acompañado de la empresa Indumá que él formó, obtener este significativo homenaje de la placa que lleva a su nombre. La verdad que al descubrirla ha sido muy emocionante. Perpetuar el nombre de él que hizo tanto por esta ciudad y por este querido liceo. Un hombre, yo digo un hombre íntegro en todo su sentido, un hombre que siempre vivió y vivió con la ciudad de San Felipe, de su progreso y de lo que faltaba, de todo lo que Roberto aconsejaba a los sanfelipeños y siempre estaba al lado de ellos. Roberto, este es un homenaje muy justo para él en este emblemático liceo donde él estudió y también tantos amigos que hizo y como lo digo, siempre fue amigo de sus amigos. El teatro lleva el nombre de Roberto Barrasso Moreno porque fue un ex alumno emblemático del establecimiento y aparte que prestó siempre apoyo incondicional a fortalecer el centro educacional, que además este año cumple 177 años de vida la próxima semana, el 5 de junio, por lo tanto es más enriquecedor para nosotros a una semana de este hecho, tener esta placa que a la entrada de este establecimiento, que además el teatro es un centro cultural para la comuna muy importante.